Como diputado federal de Morena, soy Oscar Cantón Cetina, estoy cerca de los problemas que hay en Tabasco. Ese es el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador. Miren, aquí estamos viendo esta parte que está solvada y que es una ventana de alivio, así se la ha llamado, aquí en Tornolargo, en el municipio del centro, y allá al fondo vean ustedes el río de la sierra. Si esto sigue solvado, no sirve de nada esta obra, puesto que todo el agua va a pasar allá por el río Grijalva, frente a Villahermosa, y es la amenaza de inundación. Voy a gestionar ante la Comisión Nacional del Agua, ante Conagua, para que se haga este desasolme, porque solamente así le vamos a dar tranquilidad a los habitantes de Villahermosa y de estas comunidades rurales que tanto han sufrido.